B, A, B, O, Pato B, A, B, O, Pato El más famigopato, un tío fenomenal Me encanta comer fruta y jugar con los demás Si tiene un mal día, está de mal humor Él siempre se anima, con él y un poco yo B, A, B, O, Pato B, A, B, O, Pato El más famigopato, un tío fenomenal Me encanta comer fruta y jugar con los demás B, A, B, O, Pato B, A, B, O, Pato Cuando la pelota, Pato es un campeón Y cuando un pato baila, se mueve con el robot B, A, B, O, Pato B, A, B, O, Pato El más famigopato, un tío fenomenal Me encanta comer fruta y jugar con los demás En nuestro amigo pato El más famigopato, un tío fenomenal Me encanta comer fruta y jugar con los demás El más famigopato, un tío fenomenal Me encanta comer fruta y jugar con los demás El Nuestro Amigo Pato nos dio fenómena De planta fe, otra pato, uno con los demás El Nuestro Amigo Pato